Se cumplió una medida dispuesta por la Fiscalía de Robo y Hurto de Feria en una causa investigada por la Comisaría de San Pablo por diversos hechos delictuosos en contra de domicilios. Así que a horas 14 aproximadamente se constituyeron en un domicilio ubicado en Camino a la Virgen, en Oguanta, cuyo resultado fue altamente positivo ya que se secuestró bastantes elementos que están mencionados en las denuncias realizadas por los vecinos y como así también drogas. Pasta base, picadora de marihuana, blister con pastillas y una importante suma de dinero. Desde el momento tenemos cuatro personas de moradas, tres masculinos y una femenina. Estamos esperando que arribe la gente de la D-DROP, así tomen intervención ellos y esperar a ver qué dispone la Fiscalía correspondiente.